Este máster lo planteamos porque vimos que había una necesidad muy importante de desarrollo de los sistemas integrados de gestión en Latinoamérica. Entonces el máster SIG-HSQ es un máster exclusivamente para alumnos latinoamericanos, es un máster título propio, desarrollado con la Universidad Camilo José Cela. Y como objetivo principal era que ellos aprendieran a desarrollar los sistemas integrados en una empresa concreta. Está pensado desde el principio y desde que se empezó a desarrollar desde el punto de vista práctico. Sí que hemos visto que había otros másters relacionados con la materia, tanto en Latinoamérica como aquí en España, pero sí que hay un déficit en ese sentido en el que no llegan a aplicar los conocimientos prácticos. Y sí que se ha desarrollado en ese sentido desde la asignatura 1, están trabajando con lo que aprenden y lo aplican directamente. Y así lo hacemos desde la asignatura 1 hasta el trabajo final de máster. Buro Veritas Certificación aquí aporta toda la experiencia que nosotros hemos podido recoger durante años de formación y lo estamos desarrollando de forma práctica. Es decir, que los sistemas que todo el mundo se certifica, tanto en calidad como en medio ambiente como en OSAS, etc., lo puedan llevar de una forma práctica a sus empresas. Es decir, damos ese conocimiento, ese know-how interno de Buro Veritas y lo aplicamos para que ellos sean auditores de sus propias empresas. Es cierto que tienen más posibilidades de alcanzar un mejor trabajo, incluso de, bueno, si no lo tienen, de conseguirlo, porque están mucho más preparados. Son materias en las que hay muy poca gente que tenga una formación integral. Mucha gente que tiene formación en calidad solo, o en medio ambiente, o en OSAS, no tienen una formación integral completa. Con este máster, cuando lo terminan, realmente están mucho más preparados que otras personas que no lo han desarrollado, por lo tanto, sí que es cierto que terminan y prácticamente o ya lo están desarrollando o tienen un trabajo mejor. Recomiendo este máster porque llevamos 15 convocatorias y más de mil alumnos durante todo este tiempo hemos tenido un feedback bastante positivo en este sentido y es un máster eminentemente práctico. Desde el primer momento lo vas a poder desarrollar a la par que tu trabajo y es muy fácil organizarse una vez que se coge la dinámica.